Saludos a nuestra comunidad de Maynard. Maynard ISD, The Whole Child Department, los espera en nuestra segunda feria de salud mental el 18 de mayo del 2023 de 5 y media pm a 8 pm aquí en el gimnasio de Maynard Senior High School. Tú importas y por eso queremos asegurarnos de conectarte con clases de cuidado propio y recursos tales como la... yoga, recursos de salud mental, música y la oportunidad de ganarte una canasta de cuidado propio donado por uno de nuestros patrocinadores. Haz tu salud mental una prioridad. Te vemos el 18 de mayo.